¡Suscríbete al canal! 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 Estaba haciendo una mosca Es que no me ha tocado a mi gran Mira, aquí hay simulición ¿Estas tonto? Ven aquí, estoy detrás Oye, aquí me quedan los... ¡Eh, eh! ¿Cómo quedan detrás? ¿Y el cuchillo qué? ¡Hijo de puta! Vengan otras personales, las mías aquí Hola... Hola puto... Joder El Javi tiene que estar todo al cojón de mí, eh Ya sé, porque Excalibur no muere con un tiro Tiene esta Tiene esta ¿Y qué tengo qué? Tienes la... Eh, joder Tienes el chaleco de... Anti... Anti... Joder... Almen tío, que yo iba primero, quítate Puto No, no... Tengo miedo porque esta... Veo que Excalibur se va a poner la mosca Pi, 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 pi... Oh... Piri, diri, diri... Tío... Esto no lo estás grabando, ¿no? Eh... Bueno, la verdad es que sí ¡Lul! Tío, no muere, puto Ahora Joder, puto Es pego de como muero Pues ahí ha muerto Que Lulazo Que cabrón Te lo he echado al tema cabrón que haces ¿No? ¿Ales? ¿Qué he hecho yo? No, 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 que me estoy disparando Joder Joder, tío, susto que me has dado Hola, que Trolazo Que Trolazo, te vi ahí y dije no puede ser, no puede ser, pum, si va para la casa todos en la casa de Juanito y toito no 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 fuera como que fuera cáncer de mierda que mierda que acabo de llegar y esta viniendo uno hay fiesta en la casa, confirmamos hay fiesta en la casa no, mierda no he muerto he estado muerto ya he estado muerto ya que no, que he estado muerto, que le mate yo lader, no tu que no he estado muerto tu esta en el suelo que sube alguien, sube alguien a la fiesta lol que, what como he muerto otro mas, joder vais en fila eh desactivate el puto hat, vale hay que sacarlo el campero lol y el pum ah vale a ver veniros y este, y este mierda eh no 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 hay que me salvo en verdad Tío que me estoy quedando sin balas Hay que sacar a Alex de esa casa Voy a comprar un arma de aquí ¡No! Tío que no tenía balas Me he quedado sin balas, ¿sabes? A disparar ¡No! ¡Leo! ¡Pum! 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 ¡No! ¡No! Me he suicidado Vale, ya fue la coña Vamos a matar Joder, Excalibur Aquí no pasa nada Con su calavera He matado a alguien Ya, es que no tenía... No tenía vida Alben, el más rápido del barrio ¡Uy! Madre mía, esto es la casa de... Otra mina, tío, qué pesados La casa de los asesinatos ¡Hostias! Con ese arma normal que campe el puto Te voy a... te voy a echar de ahí Con una granada Si no me la cometió Alben, no mires atrás ¡Oh, qué cabrón! Sergio... ¿A dónde? Es el campero, hijo de puta Mueve tu culo gordo de ahí No lo muevas, no pasa nada ¡Hala, pa' dentro! ¡Que te mato yo! ¡Que te mato yo! ¡Hostia! ¡Nos quitan los dos! ¡Y me quitan los dos! ¡Y me quitan los dos! Tío, Alben, ¿por qué tú minas el platano y la mierda? ¡Porque estoy haciendo el chino! ¡Nooo! 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 Tío, ¿qué es eso? Tío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Tío, Hito ¡Hala, hola! ¡Alex, entra por mí! ¡Nooo! 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 ¡Me el afuera! ¡Hasta fuera! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Joder! Esta es parte real, en la caseta Te necesitos a los número de hoy, ¿vale? Es que no vendo Es que la fiesta loca en la caseta, ¿no? es que la gasura siente del arbol Tiene que subirlo ya, tío Esta noche lo quiero el perra Vale, mira Mira, Meleek islands Pero que no era lo normal, tío Alex Pero que no era lo normal, le metía con el cuchillo Y le dejaba un toquecito Dios Y el 7 de hecho, tío 1,0 1,0 En fin, chicos, espero que os haya gustado Si es así, like, ponme en los comentarios También podéis compartir mis vídeos Y como suele deciros, si no están suscritos, aprovechad de suscribiros Que it's free y nos vemos en el próximo vídeo Chau, chau Chau